mi nombre es Johnny Spitfire una cuenta que tiene la UG pero es un riesgo entiendes ay yo tomé ese riesgo y hice esa mierda al final pero 8 1 2 3 4 5 de aquí yo lo utilizo primero con la cuenta polla yo me creo que una cuenta pero estoy volando aquí urdeboleta el cabello de la muñequita te están grabando la más alto te graban y después parchan el guad el marco por eso es que la caga si es un malito tú que estás volando coño que me votaron por la vaina apicado en el corredor marcito tiene pura de vaina mismo lo que tiene para el autochopo sea rápido pide no reloj no respawn infinita el pleno fall guaja cual cual do cual dino cada cuatrocientos no es moco el pongo ya hay auto que auto que auto que el auto que el 3 minutos ron y afecta cual utilizo mira tu vas a poner autochop no quita el autochopo push ea rápido no reloj no respawn infinite free no fall osea de push si marico se ve mas claro dígalo y el que hice wallhack marico es que yo creo que igual es vete a las paredes yo creo pero lo estoy marcando y no lo veo no veo igual no es vete a las paredes terror mira ve aquí aquí estoy en desafío no se ven los locos no se ven oíte wow